En ese sentido, no he ido mucho, he ido a jugar nada más a la sierra, pero no he sido como él, que ha aventado su mochila y se iba a Huaraz, te digo, Huancayo, que más, sigues por ahí Huancabelica, todos esos sitios, me he ido a Villarrica, todo eso, Oxapampa, por ejemplo, Oxapampa, no conozco, he ido a Tarma, porque, escúchame, he ido a Tarma a jugar, he ido a Tarma nada más a jugar, he ido a Pasco para jugar, o sea, ¿me entiendes? Claro, todo a jugar, no he conozco, claro, en Tarma, por ejemplo, fuimos a jugar, no con Cristal profesionalmente, de Chivolo, que fuimos a un, más nada, el queso por ahí, nada más, o sea, no era como, Debo haber ido a unos sitios raros, había un sitio en Arequipa, perdóname, un sitio en Arequipa que es alejado, que me llevaron a jugar también, en la Sub-17, recuerdo la selección, Uri, Ure, no me acuerdo cómo se llamaba, y era un sitio que la gente va, porque estaba, o sea, había gente. Yo trepaba mi moto a los aviones, sin gasolina, pagaba, pagaba la mitad del pasaje, y la llevaba en carga, y me iba, qué sé yo, a Cusco, y me bajaba en Cusco. Y ahí, y el Cusco, por ejemplo, había, antes había, 8 soles el tren, creo, que te subía a Machu Picchu, que era el tren macho, pues, creo, yo tenía, yo tenía mi, era la moto de mi viejo que yo me la agarraba, una 600, una onda de XR 600, que era todo terreno, no se me aloraba nunca, pero por si acá, yo iba, mi casaca, mis botas, mi pantalón de, de cross, mi casco. ¿Ya tenías tus hijos? Sí, antes, cuando era soltero. Ah, antes. Sí. Chiquillo. 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 Chiquillo, 26. Claro. Este, toda la vida había salido yo con mi viejo, y con mi hermano, y con gente, pero a veces ya me entró la locura y salí solo, ¿no? Y me entró la locura de la cámara fotográfica, entonces, los sitios que me gustaban, paraba, dejaba la moto y tomaba fotos, este, y tenía mi soga, por si acá la soga, si te quedas botado, te amarras un camión y te regresas de donde sea. ¿Pero la moto la amarras? La amarras. ¿No? ¿Como carro? ¿Normal? Claro. Sí, no, te subes ahí, normal. Y nada, ahí la amarras y listo, vamos, señor, dale usted. Ah, ¿en serio? Sí. No pensé que se podía. Último recurso. No, claro. Moto ya muerta, a veces pasa, ¿no? No, y aparte de esa gente que haces tú. Como día pasó con Vinicimoto, que murió, ¿no? Murió. Se le ha roto el chasis. Se ha roto el chasis por tanta vibración de la... No, porque, coméntale a la gente por qué, porque en la mañana empezaste el día, y se te cayó la sal. No creo que te hagan nada que ver. Yo no soy supersticioso así. Yo no creo en eso. Pero hay gente que cree en eso. Porque, por ejemplo, yo... Que tira la sal por atrás. Oye, escúchame, Gonzalo. Yo estaba un día así, sentado, te digo, en el Garcilaso del Cusco. Garcilaso del Cusco, me acuerdo claramente. Estaba sentado y había salido a la cancha. Mira la cancha. La cancha del Garcilaso siempre estuvo bien, bonita. Sí, sí. Y estaba, creo, si no recuerdo, estaba mirando el preliminar, ¿no? Del partido. Y en eso veo, y yo estaba viendo, y en nuestra... Pucha, pero un montón de sal. Yo pensé que era por el... Que había nevado. No, no, no. Algo había pasado en la noche. Dije, no, raro. Sal, era sal. Para tirar la sal, para ver qué perdamos. O sea, yo dije, qué raro. Pregunté y desde ese día empecé yo con el tema. Yo me acuerdo que estaba sentado así, ponte. Con los argentinos, son bien cabuleros. ¿Qué pasa? Bonet también, no se la puedes dar en la mano, ponle en la mesa. Yo me acuerdo, los argentinos eran a todos, a la hora que entras el cuchillo lo tienes que poner en la mesa. Exactamente, todo eso, en la mesa, nada que se lo deshacen, chapa, o se me cae, estoy cocinando. O la pepa de la lúcuma, decía la cocinera que si te caía, te salía tumor. No, eso no es. Chiquita, mira. No, señor, dale. Y me golpeaba con la pepa, me golpeaba todo. Mira, mira, acá me hace el tumor. Acá me. No, no. Escúchame, no. Porque, por ejemplo, ahí se estás cocinando, se te cae la sal, puede pasar, pues, ¿no? Claro, claro. Pero yo no soy tan supersticioso, pero ellos, hay algunos que sí, ahí se, como que también. Por ejemplo, lo de debajo de la escalera. No, yo no me meto por debajo de la escalera. Pero yo tampoco. Yo no me meto por debajo de la escalera. Pero yo creo que lo hago porque ya desde chiquillo lo vi así, ¿me entiendes? Claro, ¿ya para qué? ¿Para qué voy a forzar lo malo? Así es. Sí, puedes evitar. Nadie entra por debajo de la escalera. No, y hay gente que lo hace. No, muy poca. Muy poca, ¿no? Me pasaba vía una y yo me fijaba. A ver, ¿qué pasó? Y ninguno pasaba. Todo se abría, todo se abría. Qué buena, esa es buena, esa es buena, sí. Oye, y en la época del terrorismo, entonces la molina quedaba tan pegado al RIMAC, ¿no? A Ñaña, Huaycán, Santa Clara. Y por ahí se volaban las torres. Por ahí se volaban las torres. Escúchame, era algo normal. Y cada vez que había apagón, desde la molina se escuchaba boom. Claro. O sea, se escuchaban las bombas. Ya, boom. Pero, por ejemplo, esa fue la época donde el tema del fósforo, el tema, ¿te acuerdas de los fósforos? Sí, sí. El tema del fósforo, el tema de las velas. Las velas, radioprogramas. El querosene. Todas esas cosas radiaron. ¿Y radioprogramas qué? El radioprogramas era lo único que se escuchaba. ¿O qué? Lo único que sintonizaba, ¿no? Tu referencia. Claro, la radio. Tu referencia. Me acuerdo que no, claro. Y me acuerdo que, por ejemplo, el del RIMAC, si conoces, la entrada al club de Cristal es la Avenida Mancaes, ¿no es cierto? Sí, claro. La entrada al parque, hay un parque enfrente y hay un parque antes de entrar al club. Sí. Ya. No había un, en la esquina, había el Banco Popular. Claro. ¿Te acuerdas del Banco Popular? Se lo volaban siempre. Oye, no había, tres veces lo volaron. Y me acuerdo que yo de niños, recuerdo que cuando se escuchaba boom, ¿no? De Marugá, nos levantábamos asustados, ¿no? Claro, claro. Y al día siguiente, me acuerdo que como todo niño, nos fijábamos, pues estábamos en el parque y veíamos que habían reventado de verdad el banco. Y ha visto que las lunas se caen, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, las lunas se caen cuadraditos y nosotros íbamos a jugar con los cuadraditos, porque éramos chiquitos, pues, ¿no? Claro, claro. Pero mira, las desgracias que vivíamos. Así es. Me acuerdo de la leche en sí cuando pasaban para repartirla, compadre, qué abuso. Escucha, me voy a dar una mojada, me estoy pero sudando. Dale, 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 dale. Bueno, la cosa es que hemos estado, bueno, hemos llegado a la conclusión el lunes que la próxima vez, por favor, traen velas, porque ya que hemos intentado ese día salir, hemos estado acá. Ahí está, ahí está la vela, pásame la vela, por favor, pásamela. No, no, no es préndeme la vela, sino que la pase. La próxima vez, acá está. La vela la tenemos acá. O sea, cualquier cosa, Gonzalo se va a sentar en la vela. Pero, este, hemos estado, hemos estado el lunes acá presentes, pero nos hemos disculpado con la gente porque realmente escapaba a nosotros. No, no apareció tampoco. ¿Has visto lo que pasó? Que se volaron los plomos. Viene el electricista, todo abrió la caja. Sí, una hora después, donde se volaron los plomos. Ese día nosotros nos fuimos y todavía estábamos en apagón. Yo llegué, llegué a la una. No, no, pero ¿sabes qué? Ese día, acá está mi vela, acá está la vela. Acá está. No, pero ese día nos han anodado todos, el único que estaba ese, ¿quién fue? Sebastián, Sebastián. El hombre, el hombre fue el único que estaba haciendo fuerza acá. Y cuando ya faltaba un poco, buh. No, 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 pero ese día nos hemos, guiame, guarda con la vela. Con la vela. No, lo que yo creo. Estoy tomando mi Jamaica que estoy cansadísimo. Lo que sí creo. Te veo limpio, Gonzalo, así te has lavado la cara. La próxima vez que pase la situación, vamos a prender la vela, muchachos. Vamos a prender la vela, la próxima vez. Ya tenemos nuestro paquetito ahí atrás. Ñol, Ñol, le dices ahorita, se va la luz. Ñol, se va a buscar la vela. Se va a buscar la vela. Pero Ñol la otra vez faltaba también, ¿no? No, no, dice que se había dado el día libre. Ah, se había dado el día libre. Y él era santo de alguien también. No, no le diga, dice, no le diga. Santo Jairo, sí, Santo Jairo. O sea que al final nos tiraron la toalla. Pero ya estaba allá para prender y boom. Se quemó, no, se quemó desde acá. Yo vi el hombre, se quedó sin nada. Sí, se quedó sin nada. O no, no, pero no había cómo, ¿no? No había cómo, no había cómo. Es más, yo me quedaba un ratito por si acaso, pero ya, mira, ni contestaba en emergencia, no contestaba. Se quedó un buen rato, ¿no? Para ver si salíamos por teléfono, pero ya con el apagón ya. Es más, quisimos salir por teléfono. Sí. Esa fue una primera intención hasta que prendieron la vaina. ¿Salieron? Salimos, salimos, salimos. ¿Y qué pusieron? Apagón. ¿Ah? Hoy día. Sí. Hoy día hubo apagón. Claro, claro. Bueno, la cosa es que hoy día estamos saliendo y estamos dándole a la gente la explicación de por qué no estuvimos el lunes, porque la gente me escribía también a decirme hoy no salen. Me trajo muchos recuerdos. De verdad que hace mucho tiempo no tenía un apagón. ¿Desde cuánto? Entonces, como sonaban las bombas y yo las escuchaba, yo alucinaba mucho con Sendero Luminoso. Mucho alucinaba. Entonces, según mi viejo, no, según mi viejo no. Tú viejo decías. Según la gente ahí que trabajaba en las construcciones, ¿no? Ya. Decía, mira, compadito, al final Sendero se va a meter por los cerros y se va a meter a todas las casas. Ah, te asustaba. Y a todos ustedes los van a matar. No. Y se van a quedar con todas las casas. ¿Ya? Y yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría pasar. Ya tenía tres cuartas partes tomadas del Perú. Tres cuartas partes tomadas del Perú. Solo le faltaba Lima. Y entonces eso me traumaba. Y soñaba. Soñaba que se metían hasta la puerta de mi cuarto. Recuerdo. Y me agarraban. Con fusiles me apuntaban y ya me iban a matar y me despertaba con. Ahí era peligrosísimo el bra de todo eso, ¿no? Todo eso. No podía ser a la sierra, ¿ya? No, pues. Ya no podía ser a Santa Eulalia. Dice que había sitios. Por ejemplo, me comentaba que habían sitios también en la parte de la selva. Ah, no. Ya esa parte era allá. Durimagua. Creo que adentro. No, eso era. Tocache. Pero si Miki González se va a un concierto. Y se va a un concierto, que esa canción es genial. Tocache. Claro. Que él se va a hacer un concierto a Tocache en plena época del terrorismo. Juanjui. Juanjui. Todos esos sitios que no se llega así nomás. Tienes que agarrar tu bus. Satipo. Dice que, oye, ahí hacían intercambio. El dinero dice que lo llevaban en la mano. Sí, era bravo, bravo. Y eso lo sé porque habían este... Eridregado, ¿qué pasó hoy día con Cristal? Bueno. Entremos a hablar de fútbol. Pero lo que... O sea, es que a mí me encantó el partido de MLE. Me encantó. Yo, yo, yo tengo... Hay que ser, hay que ser... Mira, cuando yo he hablado, yo he hablado... Equipo compacto, equipo... ¿Sabes qué? Sin figuras. Pero sabía lo que jugaba. No, no. Hay que ser consciente y hay que ser justos de que si Cristal hoy... Lo contrarrestó perfectamente a Cristal. Exacto. Si Cristal hoy no pudo cristalizar por lo menos el partido en acciones de gol, por ejemplo, fue porque el MLE fue completamente... Hizo el partido físico primero. Y aplicadísimo. Y aplicadísimo. ¿Hace cuánto tiempo no le ganamos a un equipo ecuatoriano en Lima? Pero espérate. Pero escúchame. No me acuerdo. No estamos... Tampoco estamos... A Independiente del Valle. Sí. Tiene dos. Eso fue... Exacto. 2021. Escúchame, pero tampoco estamos viendo nada que no sea verdad. O sea, Ecuador, sus equipos... Saben a lo que juegan. Saben a lo que juegan. El MLE, el Independiente del Valle, hoy son todos protagonistas. Pero el MLE está peleando el descenso en Ecuador. Sí, creo que está parado el campeonato ahorita. Sí, pero no es Independiente del Valle, no es Liga Deportiva. No es Liga hoy, no es Independiente del Valle, que es... Melec se ha venido a menos. Antes era el clásico de Melec, Barcelona, de Guayaquil. No, 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 pero igual yo considero que una cosa no tiene que ver con la otra. Creo que Melec es un equipo grande en Ecuador. Es grande, tiene mucha hinchada, pero no está atravesando su... Por buen momento, claro. Y creo que esto le está dando también... Pero con poco... Exacto, hay que ser justo que le está dando... Esto le está dando un aire, ¿no? No, bien, a mí me gustó. Sí, no, y aparte de eso... Escúchame, yo... Hoy lo vi... Hoy Melec hizo que Cristal esté inconexo. Totalmente. Esa es la verdad. Ese es el titular. Veinte jugadores en cuarenta metros. Aparte de eso que tú a los equipos ecuatorianos, yo creo que si entras a jugarle físicamente o tratar de hacer el partido físico, no vas a ganarlo. Ese es el problema. Físicamente no ganan los duelos. Entonces ya se hace todo mucho más... Igual considero que no es que... O sea, la jugada del gol es puntualmente esa jugada, pero después Melec no tuvo una jugada más. No tuvo, claro. Pero Cristal tampoco. Tampoco. O sea, yo creo que ahí... Lo contrarrestó bien. Exacto. Y ahí te das cuenta de que Melec hace que Cristal se inconexo. Y la veo Yuca a partir de vuelta. Yo también justo lo comentábamos acá. Es difícil. Muy difícil. Creo que Guayaquil es un sitio complicado. Tú sabes, húmedo, mucho calor. Es difícil. Pero desde el punto de vista futbolístico, pues Lima no tiene nada, ni calor, ni nada. O sea, si vamos a... Hoy día creo que le ganó tácticamente bien. No, no, no. O sea, y como te digo... Muy aplicado. De repente, Cristal tuvo una y Melec tuvo una y ellos capitalizaron el gol. De acuerdo. Exacto. O sea, aprovechó. El tipo le pegó muy bien al balón. Pero partió para 0-0. Exacto. Sí, o sea, seamos justos. Es la verdad. Así es. Creo que yo he sido el primero en reconocer que Cristal, hace mucho tiempo acá, ha sido un... Ha empezado un tema hacia arriba, ha estado muy bien. Sí. El entrenador, como te digo, Núñez, ha sido muy prolijo para enmendar errores que tuvieron al principio. Y nadie puede negar. Es más, creería, si no me equivoco, que Cristal es el equipo que más ha jugado. Primero a nivel internacional y que más partidos tiene encima hasta el día de hoy. Sí, claro, claro, claro. Entonces, también viene con una cara. Nadie le jugó tan cerradito, ¿no? Yo creo que, es más, no, River tampoco, ¿no? Y físicamente es impecable. Sí, no, no. Es que yo creo que el tema de... Y allá le va a seguir jugando igual a... Le va a seguir jugando igual a... Los ecuatorianos y los colombianos tienen un equipo que normalmente, físicamente, ya hoy han emparejado con el... Con muchas... Con el tema físico un montón de... Ecuador más con el tema físico y Colombia más con el toque de pelota. No, pero aparte Colombia, aparte... Tiene físico y tiene talento, ¿no? Ecuador como que en una época dio el salto aprovechando la escuela colombiana. No, el Pacho, este, Bolí, o... Eso... Jugaban sus 4-4-2-7... Yo me acuerdo de los partidos, ¿te acuerdas? De los carabalí. Y ahí comenzaron a hacerse fuerzas. De los antiguos. Ecuador no era nada. Escúchame, ¿te acuerdas que nosotros jugábamos en Ecuador y era como que, oye, vamos a jugar porque esos son puntos ganados? ¡Claro! Yo recuerdo, pues estaba chiquito, ¿ah? Yo no jugaba todavía, pero estaba... Te estoy hablando de partidos contra Mele, contra el mismo Barcelona, lo podías ir a ganar. Pero en Quito... La U, la Liga, el San Ganado. En Quito sí han ganado. Han ganado, pero poco, ¿ah? Poco, ¿ah? Este... Hay una gesta de Cristal contra Nacional de Quito que va y pierde, me parece, 3-1. ¿En qué año me hablamos? Te estoy hablando cuando estaba Pablo Segarra, cuando estaba el Chorri, cuando estaba... 92, 93 puede ser. Y perdió por 3 goles de diferencia y tenía que remontar acá y acá nadie tenía fe. Y lo remontó. Fueron 16.000 personas, 17.000 personas e hicieron un partido espectacular. Y lo remontó. Y lo remontó. No recuerdo ese partido. Lo remontó, lo remontó. No, pero es que estamos hablando de otros tiempos y aparte, ¿te acuerdas que era una camada de jugadores? Era un buen equipo de Cristal. No, una camada de jugadores. Pero yo lo que digo es, sí es cierto y ahí comparto un poco el pensamiento que tienes que va a ser muy, muy difícil el partido. Va a ser bravo. Como va a ser bravo para la UBA acá también contra el Guadalajara. Y yo ayer vi... Mira, no voy a negar... Otro partido para el 0-0. Era un partido para el 0-0 y Calcaterra tuvo en la última jugada... Sí, pero te doy una cosa. Si era gol, lo anulaba el barro. ¿Sí? Sí, está en posición adelantada. Está en posición adelantada. Pero no la anularon. Ya la vi ya. Ya la vi ya. Pero no anularon la jugada. No, es que ya si no termina el gol, ya el barro no entra. Ok. Pero si entraba y era gol, no era gol. Estaba en posición adelantada. ¿Cómo es eso que si entraba y era gol, no era gol? Si entraba y era gol, el barro intervenía. Claro. Pero como no entró y no fue gol y ya no tenía poquita intervención. Claro, está bien. ¿Está bien? Superchats, hay superchats. Vamos a hacer un poco de dinámico esto. Sí, porque está lento, ¿no? Vamos a hacer dinámico esto, dice. No, lo que pasa es que estamos hablando del partido y la verdad que no hay mucho que decir. Hay que decir nada más que la verdad de todo es que Melec hizo un partido bastante inteligente, tácticamente muy prolijo y emparejó completamente las cosas con Cristal. Ya, pero el 28 de noviembre del 2020 nunca se borra, maricones. La mía es con insultos. Ese es cuando se fue Alianza, ¿no? Quiero que sí. 28 de noviembre no pasó el partido Huancayo-Alianza, claro. Huancayo-Alianza. Oye, Gonzalo, ahora, pues, habla de tu sobrino Barco que la pechó todo el partido de ayer. Tamares, me hizo renegar. Y ese Valera más malo tiene. Ah, ahora Valera es malo. Ahora Valera es malo. Eso sí me parece mal. Oportunista. Eso no me parece oportunista porque Valera les ha hecho goles importantes ahora último. No ha estado jugando mal. Después, técnicamente, todo. O sea, no por un partido puedes malograr, puedes matarlo. Y Alfonso otro mal. Valera entró fallando algunos pases y ya perdió confianza. No, sí escuché eso. Escuché, escuché, escuché los comentarios. La gente estaba renegando un poco. Sí, sí, sí. Pero se le agarran, pero rico con él, ¿verdad? Es que tiene mucho que ver con... Y agarran declaraciones mías, no de él, no de él, ¿no? Y ponen, es una tortuga embarazada con freno de mano puesto. Es un desastre. Y esas son declaraciones a Pizarro, no a Fonchibarco. Déjelo tranquilo. Déjelo tranquilo. Aparte joven. Joven. Pero le encanta hacerlo puré. Ahí está, ahí está. Carlos Azcues, el killer de los penales. Perdón, perdón. Qué abusivos. ¿Cómo? Debido a que falta un aliancista en el panel, Casto le ha llamado para ser el representante de Blanquiazul. Gracias, Casto. ¿Está bien? Lo ha llamado. No, pero sí el juega. Qué buen. Qué malos somos, oye. Qué terrible, ¿verdad? El killer de penales. Dos soles pone Carles Ramos. Te amo la bienvenida, miembros. Serio, Salvo. Perdón, perdón, perdón. Buena foto, ¿eh? Kiki, un éxito el campeonato, ¿no? Un éxito, un éxito. Lele, Lele, Salvo. Ñol, quiero darte una cachada. Habla. No, no, Eridega no lo permite. No, no, no. Lo que pasa es que la gente está mal interpretando. Ñol es mi asistente personal, muchachos. Nada más. Quitado la pauta. El hombre me da la... No, no, ya no. Ya he venido a ciegas porque dice, el partido está fresquito, dice. Cana eterna para Keiko. Bueno, si así lo quieren. Raúl Maldonado, dos soles. Raúl Maldonado. Nunca ha gobernado, pero tiene que irse la cana. Bueno. Me ha hecho reír, me ha hecho reír. Dice Christian Mann. Cinco. Dice, ojalá... Este sábado. Este sábado. No haya fallas en la liga. El árbitro de la cancha, uno, un desastre. Parece deconar. Deconar, una vergüenza. Y Javier, el disque bravo, creador de la base, es peor. A la mierda. Ah, estamos hablando del campeonato. De la liga. Claro, de la liga. De la liga que no fueron a esa liga. Esas épocas de los apagones, en especial Navidad y Año Nuevo, en mi casa aplaudían para que yo piense que era un juego. Mira, es nuestra culpa que ahora los cojudinos no sepan bien qué hizo el terrorismo. Es verdad. Eso es muy cierto. El aguadito. Es muy cierto eso. De verdad. Mucha gente no sabe y no lo ha pasado. Es verdad. Seguimos. Gonza, me fregaste. Dice Pelucho Loco. Se puede salir por la planicia Laranja Azul. Yo voy todos los meses con mis hijos y es un tráfico de los diablos. Sí, se puede. Tiene que tirar patas, todo, pero... No, pero no sea malo. Se va con sus hijos como va a ir. Hacia el otro lado ya está prácticamente todo el cerro tomado. O sea, la gente ya vive. Claro, antes no era así. Antes no, antes ya estabas caminando solito. No había forma, por supuesto que no. Claro que sí. A ver, otro. A ver. No, ese ya lo leímos. Cambia. Cambiamos. Castor, tiras mierda a Valera, pero a tu sobrino, perdón. No, 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 no. No has tirado mierda. Esa es mentira. Ahí sí yo tengo que meterme. Él nunca ha hablado mal de Valera. Yo sí he hablado mal de Valera. O sea, no, pues. En este momento. Este no se deja ayudar. No se deja ayudar. No se deja ayudar, hermano. De verdad que... Pero es que ha hablado mal de Valera, pues. Pero está bien, pero ahorita no. Ahorita no. Que es que la caga también con expulsión. No, pero ahorita no ha dicho nada. No, ahorita no ha dicho nada. Entonces, pero tú no ha dicho nada ahorita. Mi capi te escribí al IG para un video. Saluda al equipo de la chamba que juega mañana. El equipo es por gusto. Es por gusto. Es por gusto. Motívanos, capi. Bueno, yo no sé cómo lo motivaría. Porque se supone que están jugando, muchachos. Tienen que motivarse. Que si no, hay que tener actitud hasta para ir al baño. De acuerdo. Bueno, pero a la gente es por gusto. Les mando un fuerte abrazo. A ver si se ponen a jugar bien o si no los agarro cachetadas, muchachos. Ya saben. Está bien. Mándale el subidio. Es un cachetado. Emeleca, tenacho. Puro, cristal. Qué pechos con la definición, mamita. Bueno, tampoco tuvieron. No, no tuvieron. No, o sea, tampoco hay que ser. O sea, hay que ser claros. No, no hubo una. Dennis Bercam, oficial. ¿Qué jugador era Dennis Bercam? ¿Te acuerdas esa voltereta que hizo? Esa. Yo no parecía. ¿Cómo es? ¿Tú cuando? El gol que le mete a Argentina un pelotazo. Claro, cómo bajas la pelota. Es otra cosa. Escúchame, pero cuando jugaba en Arsenal también era un crack. O sea, en el sentido de que jalaba la pelota cosas. Esas cosas raras, ¿no? Sí, de un jugador de otro planeta. Tú, tú. Yo cuando. Perdón, voy a tomarme estos 30 segundos. Es decir, cuando tú ibas a jugar esos campeonatos de menores. O, bueno, me pasaba esta vaina de que te ibas a jugar a los mundialitos. Esto, ¿no? Tú veías a los blancos y decías. ¿Cómo pueden jugar pelotas? No, estos no pueden jugar pelotas. Acá nosotros somos los que jugamos. Y después te vas dando cuenta que cómo es, ¿no? En todos lados. El primer pase. No, pero aparte de eso. El control que tienen. Que los enseñan desde chiquitos. No son muy dúctiles en el sentido de que no es que pasan la pelota por aquí, no fulviteros, ¿no? No hay mucha fantasía. Pero ellos tienen el control. El control. Y el primer pase es siempre bueno. Sí, es verdad. Y ahí es cuando nos sacan un plus. Es verdad. Nosotros la paramos. ¡Tac! Y vamos bonito. ¡Tac! La paramos y ya tienen la idea. Ya está, ya. El vicino. Parecía Sporting Cristal el de Mosquera. Más posesión que ideas. El de hoy día sí parecía que Mosquera. ¿No? Bueno, tú. Le faltó profundidad. Le faltó ideas. Yo creo que faltó. Pero también, pero tú mismo lo has dicho. Pero había un equipo al frente. Exactamente. Tampoco hay que ser injustos. O sea, el equipo estuvo. Porque esa línea de cuatro que tenía. Nunca la vi que se... Nunca tuvo sobresaltos. Exacto. Es verdad. Sabol. Dos soles. Gracias, Sabol. Una información importante. Pero no tiene nada que ver con el fútbol. Hoy es el cumpleaños de Negrini. ¡Ah, mira! Cumpleaños. Hoy es el cumpleaños. Lo voy a llamar. Luis Enrique. Un cumpleaños para Luis Enrique. Luis Enrique Negrini. Te mando un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños. Pero ¿sabes quién te va a mandar un fuerte abrazo? Paco Bazán te va a mandar un fuerte abrazo. Dice que estás... Dice que estás por ahí. Dice que es malo, ¿no? No, muy malo. Muy malo. No, no, no. Es más, seguramente lo está llamando. Ya lo debe estar llamando de su programa. Lo estoy llamando. Lo estoy llamando acá, pa. Lo estoy llamando, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Luis Enrique, feliz día. ¿Aló? Luis Enrique, feliz día. ¿Quién habla? ¿Quién habla, Gonzalo? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Enrique? Ya se ha agarrado dormido. ¿Cómo? Está durmiendo. ¿Estás cansado? No, no, no. Yo estoy despierto. Yo estoy despierto. Yo sufro disolio. Yo prácticamente malgrado. No duermo. No duermes. Pero te mandamos un fuerte abrazo, Luis Enrique. De verdad. Bueno, listo. Un saludo, como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su apoyo, por su veladora, como siempre. Luis Enrique, te mando un fuerte abrazo. A Erick Elgado te saluda. Cuídate. Que la pases muy bien. Que sean muchos años más. Un saludo. Muchísimas gracias. A la orden. Muy gentil, más bien. No, no. Pásala bien, Luis Enrique. De verdad. Te llevamos en el corazón. Tú sabes. Listo, listo. A la orden. Salud, salud. También, a la orden, a la exposición. A la exposición, cuando también quieran ahí contar con uno, a la orden. Que sean muchos más, Luis Enrique. Mucha salud. Mucha salud. Salud para ti, Luis. Listo, gracias. Un saludo, a la orden. Ya, intervención, intervención. Lo hemos chapado durmiendo. Intervención, intervención. ¿Otro? Yo tenía una camioneta así como la delante del policía. Puta, que era una vaina. Por atrás no veías nada. No, pero intervención, ¿de verdad? Claro, intervención. Bueno. Así era mi camioneta, como la... ¿Qué dice? Estaba delante del policía. Oye, me había chocado unas treinta veces retrocediendo. ¿Igualita? Igualita, igualita. Una picape, ¿no? Una picape grande, con llantas grandes, todo. Y ahí va la moto, todo. Pero ¿sabes qué? Ahí los policías, perdón, pero aprovechan esta subida, ¿no? Siempre, siempre. Acá hay intervención. Siempre. Es que acá bajan de... Y la que se va a Barranco, ahí están todas las redadas. ¿No? Sí. Acá es como Yompeán. Cualquiera, ahí todo gana, gana. Así es, así es. No, ahí está, ahí está. Ahí está. A ver, espérate. Tyron. A los 22 años, ¿dónde jugaba Pizarro siendo una tortuga? Entonces, ¿qué animal sería tu sobrino o barco? Bueno, a ver, ya no jodas más a Fonche. Déjalo tranquilo. Sí, sí, no, de verdad que la gente también exagera. Yo creo que es un... El día que entró bien en Argentina no dije nada. El día que entró mal, bueno, tampoco voy a decir nada. Nada, es un comentario subjetivo, creo yo. Loco, el otro día te di gracia por parar el pleito a un tal... FB. Era FM. Era FM. Claro, ya sabes quién es. Capi, ¿crees que el gol de Melec se lo come la muralla? Ah, no, no sabía que le habían puesto así, pero... No, yo creo que es un buen gol, ¿no? Es un buen gol, es una buena definición, viene hacia atrás el pase. Es un buen gol, es un buen gol. Y un tiro abajo seco, es complicado. Aparte hay muchas piernas delante, ¿no? Sí, es verdad. Es un buen gol. Aprovecharon, ¿eh? No, 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 aparte la definición fue muy buena. Sí. O sea, como vino, le pegó abajo. Le pegó bien. Le pegó bien. Agarras, agarras a contrapía cualquiera, ¿no? Me gustó, ¿no? Te juro que... Esperaba eso de Meleca. No, pero si yo también lo esperaba. Esperaba que iba a ser un partido bastante prolijo. Sobre todo, como te digo, tácticamente prolijo. Ellos siempre se manejan así. Compacto. No vi un equipo con mucho talento. Pero creo que el jugador que era talentoso lo sacaron a mitad de tiempo. Exacto. Ese fue. La figura de Meleca y Sangulo. Pero que no jodían. Ya, ok. Y hay uno que sacaron a medio tiempo que le decían el diablo, algo así. Sí, sale... ¿Quién es el que sale? No me acuerdo. Sí, pero Leidy tiene uso apodo, así que es el diablo. El diablo. Creo que lo sacan por el tema de que... Claro, quería hacer un partido físico y dice que por el tema del desgaste mejor lo sacó y puso un club por la banda que lo corriera a Corozo cuando entró y si no a Grimaldo. Sí, sí, sí. Me parece. Pero todos corren, todos marcan, todos tienen una labor táctica. Pero mira, cómo ha sido tan corto el equipo y lo puso en tres cuartos que Corozo no tenía espacio para correr. ¿En su momento cuando entró? En cuarenta metros. Exacto. No tenías ese espacio que es para correrlo. Exactamente. A ver, más comentarios. Ahí está cuadrando, está cuadrando. Está cuadrando, está cuadrando Jairo. Ya, a ver, tu TV digital. TV digital. Acá está TV digital, estoy viendo. El campeonato Wimel, lo va a ganar Yoko. Hoy día ganó muy bien Alcaraz. Bien Alcaraz, muy bien. Ahí está, la nueva opción de ver televisión. 998-078-757. TV digital, la nueva opción de ver televisión. Tienes 10.000 películas, series por todos lados. Tienes televisión actual de todos los países. Perú tiene como 80 canales. De verdad que sí, para la liga peruana. Yo he estado mirando, algunas veces me he levantado para ver y de verdad tiene un montón de canales. Tiene un montón de canales. Falta, imagín, que me lo pongan en la tele, le voy a decir a mi sombra. Claro que sí. ¿Todavía no te lo pone? No, 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 es que yo también me ha fallado, yo le he fallado porque yo tenía que llamarlo a él. Yo he sido el que ha estado mal. Ahí yo he sido el que ha estado mal. Ya lo saben, ¿ah? Porque cuando leí el celular, el nombre lo puso rapidito. Este es el número bendito, a 998-078-757. Ahí está, TV digital. A ver. Vamos a hacer este... Dale, a ver, a ver, a ver. Regístrate en olimpo.bet con el cupón olimpobet y recibe 60 soles por tu primera recarga, desde 20 soles. Sin rollover, ¿qué esperas? Para seguir jugando y ganando como los dioses. Solo en olimpo.bet, tu casa de apuestas y casino online. Y sale la foto de Eric, que con una foto más tarrajeada. Esa foto está bien tarrajeado. Bueno. Bueno. ¿Quieren ver la liga ya que no han ido? Tenemos los goles de la liga. Para rajar. Ahí está, ahí está. Este es Castrol con Perla Negra. Ya. Ahí están los chamos. Tú dale, tú dale. Ahí está el golazo. Mira, Eric. A ver, a ver, a ver. Yo creo que el nivel. ¿Qué tal el nivel? Por favor. Yo que no he visto mucho. Sí, no. El nivel y el nivel. Sí, había partidos buenos, regulares, malos. Y estos de acá. Oh, su madre. O sea, en su mejor momento fue malo. Como le dijeron a Gonzalo una vez. Como Gonzalo. En conferencia de prensa. En su mejor momento fue malo. No, se ha habido golazos, ¿eh? Claro, no, no. Fue bueno. A ver, a ver. Definió con tranquilidad, ¿eh? Mira, ve. Tiene este. Excelente. 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 No, pero no hay que ser malo. Tú no se puede equivocar. Eso no pasa nada. A ver, a ver. Lo que estoy viendo es que el nivel está un poco bajo, ¿eh? No, no estoy siendo... Es la primera fecha. Estoy tratando de ser justo. Es que están aceitándose. Están aceitándose. Es la primera fecha. Están aceitándose. La gente dice, ¿por qué ponen los bloopers? Ahora pon los partidos. Está que malo. Son bien malos. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Los resultados al final fueron... Bueno, ¿todos son triunfos o hubo empates? No, no había empates. No había empates. Todos han ganado. O sea, en esta segunda fecha se agarra... Se supone que debe haber este... De repente por ahí sale algún equipo puede despuntarse. Claro. Claro. O sea, puede haber un equipo que gane las dos fechas seguidas y ya estamos hablando de otro campeonato. Claro. No, no, no. Bueno, creo que... Sí, sí, sí. Cueva, ¿no? Cueva. No sé, pero... Cueva. Tienen poca movilidad, creo yo que... No, no es que sea crítico, pero... De verdad... Puro cojo. No, no, no. Debe haber. Aparte, gente del barrio, ¿no? Ni Gonzalo es tan malo. Pero no ha habido esos agresivos. Nunca falta. Nunca falta, pero no ha habido, no ha habido. No ha habido, no. La gente bien, o sea, bien, claro. No es que eso que se pican y quieren pelearse. ¿Para qué te traje? No, 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 no. Siempre pasa. Yo tenía un amigo que, caramba, siempre que íbamos y lo llevábamos, jugaba bien. Jugaba bien, pero siempre terminaba malogrando. Siempre, como se dice, siempre cagaba los partidos. A ver, a ver. Ahí está el arquero. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Y ese es penal o shootout? Shootout. ¿Se lo puede llevar? No, no, no. Ese es penal. El shootout es desde la media cancha. Dime. Ah, pero shootout es cuando hay muchas faltas. ¿Cómo es el tema? No, al inicio tiran un dado y hay seis caras de dado. Entonces le toca un beneficio, ¿no? Puede ser shootout o penal. Pero eso está mal, güey. O sea, que si está ganando 1-0, o sea, que le sale el shootout y lo empata sin nada. Así es, güey. Sin nada. Así es, sin nada. No, no, eso está mal. Yo sí re niego. Yo vuelo. Yo me pongo a pelear. Yo me pongo a pelear. Ya se acaba todo. Se acaba el partido. No, 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 no. Pero está bien, está bien. O sea, que está yendo bien. O sea, la liga, este fin de semana, ¿qué día les toca? Sábado. Sábado. ¿Vas a ir, no? Sábado es el día. ¿Dónde voy a ir, hermanos? Y yo estoy con las justas. Los sábados estoy tranquilo. Ahora soy un hombre renovado. Bueno, el sábado anterior no podía decir lo mismo porque seguía celebrando mi cumpleaños. Los castores. Los castores, ¿cómo fue? ¿Ganaron o qué? Bolazo. Ganaron, ganaron. ¿Ganaron? Ganaron, ganaron la experiencia. Tú eres el padrino. ¿Quién es el padrino de los castores? Nada mal. Ah, ¿no fuiste? No sé la calidad. Ahí está, ahí está, Gonzalo. La gente dice, la gente está que dice, que pongas ahora, ponlo la jugada porque dice que estabas poniendo los bloopers. Ahí está, ahí está. A ver. Esas son las mejores jugadas. ¿Cómo serían las malas? Estoy leyendo y me estoy, o sea, la gente dice, mira los highlights, ahí está. Ahí está. Ahí está. Una jugada preparada. De volea, de volea. Qué buen. Uy, qué tal zaguero. Debe haber uno que otro que sea un finuiterasio. Ese verde, ese verde, ¿cuál es? Ese verde, ¿cuál es? Ese es Danale, creo. Sí, Danale, Danale. Danale. Hay un chato así que mide un metro diez. Correlón. ¿El enano más alto del mundo? Kevin, creo que se llama, sí. El enano más alto del mundo medía un metro sesenta y cinco, ¿sabía, no? ¿Sí? Un bécil. Un metro, no es enano, pego. Ahí está, ahí está, ahí está. Esas son las canchitas que fuimos la pasada, ¿no? No, 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 no. ¿No? Es el long tenis. Ah, en el long tenis de la exposición. Pero tú ya has ido. Muchas veces. Incluso una vez, este, jugué una final de tenis en el estadio golazo. No sea malo. No, pero bueno, le pega bien, mira. Mira, mira. Le pega bien. Dale, mira al alquero, hombre, mira. No, el alquero se, ya, se encuentra con la pelota. No, no, no. Ahora no. Este es bien malo, ¿no? No, pido. Ahora se encuentra con la pelota, pero cuando a mí me hacía muy gol. Qué golazo. Sí. Mira ese golazo. Te dirá que había hecho algo más. Mira ese golazo. Mira ese golazo. No me jodas, golazo. Ay, ay, ese estuvo bueno, ese estuvo bueno. El gol de la fecha. El gol de la fecha. Definitivamente. Ese fue un golazo, ¿ah? Puta, qué bueno. Ahí está, Beblús. Ah, ese era el que... Cocayinazos. Ahí está. Ahí está. Barrena, Barrena. Ahí está Barrena. A ver, a ver, a ver. El Chato Barrena. No, no es el Chato Barrena. El Chato Barrena. No, el Chato Barrena es más grueso. O Marrón Atoche. Qué bien jugar Marrón Atoche. Atoche ya no está jugando. No, pues, vaya no. No, pues, Atoche es menor. No, Atoche, tú no conociste Atoche, Marrón Atoche. Ah, el Marrón Atoche, no, no. Que Juan Boyce. Juan Boyce. Te estoy hablando, yo pensé que hablaba de Yosimar Atoche. Ah, no, no, ese sí. No, Marrón Atoche era un enano que la pasaba muy bien a mitad de la cancha. ¿Tú te acuerdas de Lucho Bello? Sí. Del comisario Miñano. Claro. Ah, su madre. Era el estadio años de años, ¿eh? Ni vacilón era el estadio. Ah, no, pues, claro. Mirá, mirá. ¡Bum! Mirá, ahí está. Ahí está el Checho. El Checho. El Checho. El Checho, el Checho. Así se patean los penales. Así. ¡Bum! Ah, no tenía cómo. No sea malo. Es un shootout, ¿no? Un shootout, sí. Un shootout. Se pasearon los blues. Los blues. ¿Ah? Ahí está. Gallinazo llevó a toda su barra. Eran como 100 personas. ¿Qué equipos para ti pintan? Gallinazos, B-Blues, Castrol. Castrol. Una buena medida con Castrol. Así me dijo nada de ese técnico sobre. ¿Cómo? Dame un piquito. Dame un piquito. Ya, dame un piquito. Yo no. De ninguna manera. Al aire. De ninguna manera. Porque justo se estaban dando besos en el Esporancash. ¿Cómo se llama el Sambo? El Sambo. Que se da besos con el... Ah. Drogba. El Drogba de los Andes. Drogba y... Carrillo, Carrillo. Y el otro, el Blanquiñoso, ¿quién era? Este, uno argentino era. Un argentino. Este, caramba. Que lo trajo el churre Melgar, me acuerdo. De acuerdo. Que era delantero. Y se da besos en la boca con el Drogba. Con Drogba Carrillo. En Ancash. Este, en Esporancash jugaba. El delantero era uno que... ¿Ah? Carrillo, no. No, Drogba Carrillo era el moreno. Era Caleira, ¿no? No, no era Ronald y Caleira. Era otro, que era un argentino. Un argentino blanquiñoso. Que en un momento lo quisieron llevar a Cristal después. Claro. Claro, el delantero. Entonces venimos a cámara. ¿Lency? Lency. Lency, Lency. Entonces venimos a cámara y Eric para joderme me dice, ya, ahora nos toca a nosotros. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Qué nos toca? Un beso, pe. Un besito. Un pico. Un huevo. Le dije, no, esa huevada. Ya puedes, ya puedes, ahorita. No, ni cagando. Ni cagando. Y me puse nervioso. Me comencé a sudar. Puta, más este huevo. ¿Qué le digo? Y teníamos de auspiciadora a Castrol. ¿Ya? ¿Y por qué no te doy una medida? ¿Te hago la medida? ¿En serio te dijeron eso? ¿Y por qué no te mido el aceite? No. Eso sí lo hago. Con Castrol, obviamente. Claro, claro. Dijiste, vamos con una aceitada, dijiste. No, mejor vamos con una aceitada. ¿Ah? Te hago una aceitada. Puta, qué bien. Salí bien. Salí bien, pero después de sudar, pucha madre. Ah, tú ya casi caí. Ya yo dije, ya perdí. Yo me ponía a hacer otras cosas. ¿Ya perdía? Yo seguía con la misma huevada. O sea, ya tú dije, perdí. De una vez, de una vez. Y prometí un beso para la clasificación ahora última. Ah, claro. No, si clasificábamos. O sea, que el penal te salvó. No me salvó. Porque yo... Ahí está, mira, mira el director. Mira, mira. Mira ese lujo. ¿Ah? Ah. Muy guapa sale la mamá de Eric. Esa es la inauguración, se supone. Claro. El primer partido. Es el primer partido. Repítela, por favor. Ahí lo regresa, ahí lo regresa. Señora, mire, mire, mire. Mire. Mírese, mírese. Mírese. ¿Qué equipo era ese? ¿Los Blues? No. Ahorita sale, señora. Esa es Fiscalía de Jamaica. Ah, es la señora de la madrina. La madrina. No, la madrina. La madrina. Ahí está, señora. Mira, mira, mira. Ahí está la madrina. Ahí está la madrina. Regia, sale, señora. Regia, sale. No me vean nada. Fiscalía de Jamaica. Fiscalía de Jamaica. Claro. Ya me entendí. Escúchame. ¿Y cómo quedó el partido? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó la Fiscalía? A ver, espérate. Acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo. ¿Cómo quedaron? ¿Cuánto ha sido? Ganaron. 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 ¿Cuánto ganaron? No, ganaron. No perdieron. Imagínate quién sale y perdía. No, no, no. Qué golazo ese, ah. Qué golazo ese, ah. No, el que vi que hace un rato que dominó y le metió bien, bien. Este es un buen golazo. ¿Equipo de Jimbo? De Jimbo. De Jimbostini. ¡Uy! El bolero se le metió por el joven. Se le comió por su pan. La calidad bonita, ¿no? Sí, linda la calidad. Yo tomo mi camiseta roja, ahí. Este sábado voy a ir, ah. Sí. Lo que pasa es que no pude ir el sábado pasado porque estaba mal. Es por ahí, ¿no? Sí, le ha puesto su nombre Rosalía. ¿Cuál es el saque que le gusta? ¿El qué? El sánich. ¿Sánich? El sánich. El sándwich. Ah, el sándwich que le gusta a Paco. ¿Y Paco estuvo o no estuvo? No estuvo. No, no, aparte de blanquito, eso blanquito no va, no va, no va. Yo voy a ir el sábado. Escúchame, ¿y qué? ¿Qué sándwich le gusta a Paco? Dile, ¿qué sándwich le gusta? El triple. Estaban los triples. Ah, estaban los triples. Ah, ¿llegó a la casa de los triples también? ¿Ahí? ¿Estuvo? Estuvo, estuvo, estuvo. Ah, ¿y bastante? Bastante, triple. Dime, ah, pero vendía. Oye, había bastante gente. Lo vendía. Lo vendía. Ah, como 400 personas fueron. ¿Dónde voy a...? ¿Qué? Y nosotros somos los becados ahí. O sea, vamos y comemos los sándwiches. Tenemos que ir. Los sándwiches nos lo dan. Un esfuerzo, un peser. Un esfuerzo. No, lo que pasa es que a veces me complica un poco los fines de semana. Yo me imagino con tu hijo, los visitas. Claro, claro, claro. Yo también, pero de repente voy a llevar hasta a mis hijos para que se vacíen un rato ahí. Ah, las seis cancias en simultáneo fue. Señora, una pregunta. ¿Usted toda la vida le ha dicho a Erick, Ericko? Ericko. Siempre. Ericko. Ella le dice Ericko. Ericko. Ericko le dice Ericko. Usted le puso Ericko, Ericko. O solo cuando lo putea. Erickem. No. Erické. Cuando está molesta siempre escucho que le dice Ericko. Ya pues Ericko, tú no puedes estar así tampoco, no sé cuánto, que esto es el otro. Pero él es su segundo nombre. A la una y media se acaba esto. Y se acabó. No, no, sí, sí, he visto cuando se pone... Ericko le dice. Cuando se pone... Se puso bravo la vez pasada, ¿no? Se puso bravo. La señora tiene su genio. Este, Ericko, ¿y qué? Iván. Y yo lo que menos quiero es que se moleste, pues la señora. No, 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 está bien aparte de eso. No vamos todos, se molestan... No, 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 nos tiramos por acá. Aparte yo creo que llega un momento que ya no uno debe renegar. Nos encierra acá y ya nos tiramos nomás. No, aparte llega un momento que no tienes que renegar. Sí, 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 está bien, está bien. No, es válido, es válido. Totalmente, señor. Lo que dice usted va a visa, así de simple, así de simple. Y todas estas hartas de zánganos se confunden, ¿no? Nadie asume lo que tiene que asumir, el micro por aquí, el cable por allá. Entonces usted es la que tiene que poner orden, ¿no? Ya tú te encargas de los micros, tú te encargas de los cables, tú te encargas de no sé cuánto. O sea, sí, porque ayer era una confusión. Y encima el apagón, ya. Estamos hablando del lunes, el lunes. El lunes, el lunes, sí, el lunes. Fue una confusión, sí, es verdad. Fue una confusión y ¡boom! Apagón. No, pero sí se reventó todo. Me van a decir pituquito, todo seguro, ¿no? Pero, escúchame, ya ante la cantidad de apagones, comprabas un grupo electrógeno. Era de moda, ¿no? ¿Te acuerdas? Te comprabas un grupo electrógeno que costaba más o menos unos 2.500 soles o así. Y apagón y andó. ¡Tan estéril! ¡Prende el grupo! Tan barato, yo creo que costaba más. Costaba por ahí, ¿ah? Era un motor cuatro tiempos. Sí. Señora, bote los escobazos. Escobazos, señora. Y prendíamos el grupo y apoyábamos la tele y todo, ¿no? Este, pero, ¿qué época será? La gente dice que está, hay uno que dice que es barajo lo del apagón, pero es verdad. No, te juro que fue el apagón. No, sí, sí, fue verdad. Fue el apagón. Esta vez sí fue verdad. ¿El mineral? No, 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 es más, yo me fui renegando porque dije, pucha, que por las puras he venido. Estaba renegando. Y yo también llegué temprano y todo, ¿no? No, no, sí, sí, sí. Estuvo, es más, ese día llegó temprano. Y hemos comido sándwiches y todo, ¿no? No, no, ese día me comí los sándwiches, me fui con esa cebollaza, es rico. Con tu jamola jamaica. Esa espanta mujeres. No, esa está fatal. Ese lo comes al mediodía y te fregaste, todo el día ya no, está fregado. No, no tanto. Sí, está fregado, sí. Por ejemplo, el pan con chicharrón, cuando le metes esa cebolla que es jugosa. Jugosa. Ah, su madre. Todo el día te queda esa vaina. Rica, rica. Ah, sí. Pero un éxito, ¿ah? A ver. El campeonato, un éxito. De verdad que, muchas gracias a todos. No, la verdad que el campeonato, por lo que, por las imágenes que he visto. Yo el sábado me comprometo, sí o sí. Se ve que está bien organizado. Y aparte, la acogida que ha tenido con la gente, ¿no? Que es importante. Dice que 400 personas han entrado ese día. Es un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Eso quiere decir que la gente nos ve. A pesar de que no nos... ¿Y cuál es el sistema del campeonato? ¿Ya hay equipos que murieron? No, no, no. Tres grupos de cuatro. De todos contra todos. Sí, todos contra todos. O sea, mínimo tres partidos por equipo. Mínimo tres partidos, sí. Ok. ¿Y pasan cuántos equipos? Pasan los dos primeros y los dos mejores terceros. Ah, dos mejores terceros también. Y ahí a la tercera fecha se van eliminando. Ok. Ahí sí ya son los play-offs. Ahí sí. Hasta la final. Y hay un descenso. Hay un descenso. Hay un descenso. Ah, se va el descenso. Se va el descenso. El drama del descenso. El último equipo ya no participa en la siguiente. Ok, ok. Ya no hay forma de que participe. Así que se están sacando la... Ah, tipo el Muni. Qué vergüenza. Lo tenía que meter al Muni. Qué vergüenza lo del Muni. No, no, sí. Está pasándola mal. No, y ese audio que ha salido. La verdad es que está todo poderido ahí. Está todo poderido ahí. Comisiones de justicia. Todo estrafa. Todo estrafa. Es increíble. Pero bueno, mira. Aguanta. Seamos justos. Toda la vida fue así. Toda la vida ha sido... No tanto, no tanto. No, sí. Toda la vida ha sido manejado las cosas por los hilos abajo. No tanto. Antes en la comisión de justicia eran doctores intachables. Bueno, ha habido un tiempo donde... Estaba Fernando Vidal. Estaban doctores que... Te estamos hablando de qué años. Profesores míos de la universidad que jamás han estado en cosas turbias. Ahora le falsifica la firma de la comisión de justicia. Que eso es un delito. Claro, es un delito. Eso es un delito. Totalmente. O sea, pueden haber sido nefastas la de Burga, la de Nicolás Delfino, pero no había tantas cosas. Yo creo que ya se excedió, ¿no? Se excedió, se excedió. O sea, ya sí. Yo recuerdo, claro, yo he vivido la de Delfino y la de Burga. Que los resultados eran un desastre, ¿no? Y eso hacía que un poco sea peor la cosa, ¿no? Bueno, no, es que lo que pasa es que te digo, Delfino, pues, tuvo la... No, con Delfino comenzaron los resultados desastrosos. Comenzaron, no sé, yo creo que ya estaban. ¿Antes? Sí, porque ya estábamos mal, creo que nos... Delfino, ¿de qué año empezó? O sea, en verdad la de Bacle del fútbol peruano... ¿A quién sustituye Delfino, perdóname? Delfino sustituye a... Más específico, güey, ¿no? ¿Quién fue la anterior a Delfino? ¿Quién fue la anterior a Delfino? No me acuerdo. Yo... ¿Perdóname? Porque Delfino agarra el 97, 96. Más o menos por ahí. Ya, pero él suplanta a alguien. No, pero recuerda que ya estábamos... Veníamos que una racha mala, mala, que no ganábamos tampoco. Bueno, la racha mala comienza... Que recuerdo que eran las cam... ¿Ah? Grande Fernández. ¿Ah? Josué Grande. Josué Grande. Josué Grande. Ya, ¿y qué año... ¿Hasta qué año está Josué Grande? Hasta el 91. 91. Ya, y agarra Delfino. Ya. Ya, entonces... A partir del 86, 87... No, ¿te acuerdas que hubo la última muy buena selección que tuvimos, que fue hasta el 88? 85, que perdemos con Argentina. Y ahí hay un par más, un par de años más. Y de ahí viene la Copa América del 87, que es en Argentina. Ya. Y Perú logra empatarle a Argentina en el debut con gol de Reina. Ya. 1-1. Y después, este... Me parece que... ¿Quién dirige ese 87? No es este... Todavía el finalito Marcos Calderón, no es... No, 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 no. En el 87... En el 89... En el 89... Ya Perú fue un desastre. Y ahí ya se fractura Flavio Maestri. En el 91 va con Company a Chile. Que no, fue mal también, ¿no? Perdimos en primera ronda. Ya, yo me acuerdo ese... Yo creo que mi acuerdo de algo... Y la eliminatoria, la eliminatoria para el 90, que vino Pepe. Ya vino Pepe para el 90. 87 Cuellas. 87 Cuellas. Ok. No, y ¿Quién? Pepe vino y termina aquí en... Pepe viene... Y después agarra Popovich. ¡Ah! A mí una estrella, me alumbra toda la vida. Y la estrella de la victoria, cero puntos. Cero puntos. Perdimos con Bolivia allá y acá. Perdimos con Uruguay... ¿Acá también? Acá también, sí, sí, claro que sí. No sea malo, no me pidan mucho yo. Uno, uno. Ah, no, empatamos. Perdimos uno, claro. Perdimos uno. Este, cero puntos. Cero puntos. Y de ahí pasaron nueve largas eliminatorias para ir al Mundial. Ah, o sea, estuvimos este... La perdíamos. No, es que yo recuerdo que los resultados no eran buenos, porque cada que hacíamos un gol era como que gritábamos en el barrio, ¡Gol! Y era pero como una consecución. Yo tenía una revista donde salían todos los partidos, salen todos los partidos de Perú, todos los partidos de Perú. Y a partir de una noche del 86 contra Paraguay, amistoso, derrota, derrota, derrota. Y todas son derrotas. Todas son derrotas. Ahí comenzó. Y ahí comenzó el cambio de la generación. ¿Te acuerdas? Hubo un hueco grande hasta el 96. Hasta el 96 que empezamos a ganar nuevamente, ¿no? Exactamente. Que cuando pasó este envión anímico del tema del Ciego, que ese equipo de este que nos lleva hasta la última fecha con vida. Así es. Y fue una isla. Claro, pero no. Pero hasta ese momento creo que nadie había vivido, por lo menos de mi generación, lo había gozado, ¿no? Y nosotros, para nosotros fue... Y viene el tema de Cristal, campeón de todo. Exactamente. Y llega la final de la Copa de la Torre. Exacto. Entonces, como que fue dulce para nosotros peruanos esa parte. Creo que el proceso oblita fue bueno. Son jueg fue bueno. Y lo votamos para estar en la maturana. Que lo cual... Es que lo que pasa es que somos muy resultadistas hay veces, ¿no? Sí. Creo que en ningún país del mundo es así. No, este huevo no... Hay que dar el salto de calidad con un buen técnico. Con maturana. Él se pará en el hipódromo, pero... En un clásico está en el hipódromo. Somos muy resultadistas. Y creo que por eso los procesos que se respetan, yo veo a Alemania y son potencia y míralos. Sí, sí. Han perdido las dos últimas en primera ronda. Las dos. Y siguen. Es más, el técnico no está en discusión. No. Están los jugadores en discusión. Es verdad. Es verdad. Y yo no... Cómo es un país tan desarrollado, ¿no? Exactamente. Es más, el técnico que perdió en la primera ronda, la anterior, le va y le comunica a algunos jugadores que no voy a contar más contigo y empieza a ser honesto. No, Alemania no es otra cosa. No sé, pero qué terrible. Ha tenido muy pocos técnicos a través de su historia. No, sí, es verdad. Es más, si no se retira por sus propios medios, el técnico sigue. Sí, sí, sí. Es más, ahora entra... ¿Cómo se llama? El Loft se va y entra el de Bayern Múnich. El Aflix. Y ese no se va hasta que pueda empezar... No, tiene para rato. Y hay un cambio regeneracional. Sí, sí, sí. Porque antes tú veías... Se ha ido el final feo en la primera ronda del Mundial. No, claro que sí. Sí, es terrible lo que pasó. Pero Italia es peor. Sí, yo creo que es la peor... Italia es terrible. Esta es la parte más oscura de Italia en... Creo que sí. Sí, porque no había... No ir a dos Mundiales. No. Sin embargo, sale campeón europeo, ¿no? No ha ido a un Mundial. No ha ido a dos. Este. Y el anterior tampoco. No creo que este no. No, perdió un repechaje la vez pasada y perdió un repechaje ahora. No ha ido a dos Mundiales. Terrible. Y ha sido campeón de Europa. Terrible. Y con tremendos jugadores. Con tremendos jugadores. Porque este campeón de Europa era muy buen equipo. Sí. Sí, pero no tiene muchos delanteros tampoco. Y por eso es que al argentino lo han tenido que nacionalizar. No le quedó otra. Y ha hecho goles. O sea, no tiene... Ha hecho goles. Qué raro, ¿no? Ese es una... Es un hueco en la historia de Italia cuando han tenido... Tenían la liga más importante del mundo. ¿Recuerdas? Exacto. Que todo el mundo iba a la liga italiana. Tú ves las fotos y ves los videos y estaba lleno, ¿no? Era bonito ver ese campeonato. Era lindo. El Inter de Milán tenía, pues... Me acuerdo, Walter Senga. Claro. Y cada equipo llevaba jugadores determinados de finalidad. Exactamente. Y eran... Y todos determinaban juntándose en el Mundial. El Verona iba a partir del 82. Canilla jugaba en un equipo que... No era grande. No era grande. Pero sin embargo tenía figuras. Tenía figuras. Tenía... Jugaba Klinsmann en Italia. Claro. Jugaba Rudy... No, espérate. Jugaba Rudy Feller también. Sí, Rudy Feller. Todos los mejores del mundo. No, estaba confundiéndome con Pierre Litzbarki. Sí. No, que él jugaba en Colonia. Platini. Platini en la Juventus. Los holandeses grandiosos. Franchécoli. Los tres... Rubén Paz. Los tres... El trío de holandeses. Olvida de los holandeses. Era una... Maradona en el Napoli, ¿no? Los daneses. ¿No? Oysen. Que sale campeón con el Verona. Eran unos equipazos. Y encima esos eran entre... Te golpeaban y te jugaban a la pelota. Porque tenían esos defensas rudos. Sí. Y Lothar Mateus jugaba ahí. La Roma tenía... Te metían más patas. Falcao. Uy, no. Tenían tremendo... Tres extranjeros. Y no había la Leis Bosman. Con la Leis Bosman ya. Ancelotti jugaba en la Roma. En su momento. Y después pasó al Mila. Claro. Al Mila campeón de todo. Claro, claro. Franco Varesi. Qué jugador. El equipo arriba. Sáqueros. Demetrio Albertini. Sí. Qué jugadores. Costa Curta. Maldini. Qué jugadores. Qué jugadores. Tremendo, tremendo equipo. Un equipazo. Eran otros tiempos. Pero por eso te digo. Y siempre se mantuvo. De la línea siguió. La Leis Bosman cambió todo. Porque ya podías poner ocho europeos. Nueve europeos. Y ya prácticamente... Terminó. Terminó. ¿Súper chance hay o no? Hay un montón. Ya pues. Dale pues hermano. Dijimos vamos a hacer los cortos. Mira ya está queriéndome llevar hasta las tres de la mañana de nuevo. Pasa en el plin de Negrini. Parece que estaba en el telo. Lo han agarrado dormido, feo, frío. Lo han agarrado frío. Son los primeros que hemos saludado. Por menos has matado a otros jugadores, Casto. Te escucho, Casto. ¿Cómo vas a decir que tiene más talento que el Chemo? Y parece Mauri, Gabigol, Zico. Bueno. Parece Mauri, dice Gabigol. Todavía está jugado y tiene para desarrollar. No sé qué parará su carrera. Parecía el empate Perú-Ecuador del 97 en Lima. Bueno. Doloroso empate. Doloroso empate. Ganábamos ese partido, estamos en el Mundial. ¿Te acuerdas? Pero yo, para mí, bueno. Yo podré decir lo que sea. Fue penal el empate, ¿no es cierto? Fue penal. Pero. Se les cruza por. Escúchame, está bien. Pero, por ejemplo, esa interpretación. No hubo intención. Él no quiso. No hubo intención de meter. Fue Pablo, ¿no? Pablo. Pablo. Claro. Yo. Y Pablo se recibió. Yo no tenía nada que hacer en esa jugada. Sí. Porque yo no tenía que marcar ahí. Claro, está bien. Pero. Y es más, estaba el partido tranquilo, prolijo. El partido estaba para ganarlo. Sí. Y pasa la. Pasa. Oye. Y no le da la pelota. El otro llega primero. Sí. Pero ¿no te parece que eso es interpretación? Aguinada. Se le cruza. Claro. Pero no es un. El árbitro podía haber interpretado. Fue un poco riguroso. Pero hoy en día, ¿te lo cobran o no? Yo creo que sí. Sí. Yo también creo que ahora con el VAR te cobran todo. Con el VAR te cobran todo. Bueno. A ver. Pase para orientarte. Para que se sorteen. Para el partido. Tengo un pase para Oriente. Ah, ya. Un pase para Oriente para que sorteen para el partido del Boys Alianza. ¿Dónde me contacto? Quique. Al Instagram. Al Instagram. Capi, ¿me respondes al IG? Al Instagram para que. Para el saludo del Sport Gusto. Ah, el saludo del Sport Gusto. Tienen su saludo. Que no le van a dar igual. Sí, lo va a dar. Sí, sí lo va a dar. Sí, lo va a dar. A ver, otro. Castor y Eric. Dice Kevin Metios. Castor y Eric manden sus vibras a la selección peruana de FIFA 2019. 2023 que están jugando el Mundial de Selecciones y acaban de pasar a octavos de final. ¿Eso qué es? ¿PlayStation? PlayStation, sí. No seas pendejo. No me importa. Esto no me importa. Acaban de pasar a octavos. Mirá, a mí qué mierda. Eso es que, pajeros. Gracias, Kun. Suerte, suerte en el Mundial, Kun. ¿Qué cambios harían para el partido de vuelta en Ecuador? Eli. ¿Qué cambios haría para el partido de vuelta en Ecuador? No hay mucho tampoco por cambiar, ¿no? Mira, ahora cuando quiso hacer un Nunes, cuando quiso cambiar, o sea, un poco la fórmula en el segundo tiempo para ir a replantear. Claro, no, pero aparte tenías que ir, ¿no? Tenías que buscarlo. Creo que casi, casi todo lo tiraron al alzador. O sea, no sé si... No hay. Sí. ¿Quién te pareció Grimaldo hoy día? No, es que lo que pasa es que Grimaldo tuvo ganas, pero dijeron algo muy cierto. Le caían entre dos. Y rápido. Y rápido. Entonces, cuando volteas y tienes a la marca encima, ya se te complica. De acuerdo, de acuerdo. Castor, mándame a la mierda para irme a dormir feliz. Moisés, Moisés, ándate a la mierda, pero bien, ¿no? Bueno, Paco no va a ir a la liga porque cobra 10 lucas por evento. Es verdad. Es verdad, es verdad, sí cobra. Ah, cobra por ir. Por ir, así es. ¿Sí? Así cobra, así cobra. ¿Y por sacar la mierda no cobra? No cobra. No cobra. Por ir, no cobra. Bueno, voy a irme de eventos. ¿Qué fue? Nada. ¿Tranquilo? Conversamos. Ah, ya. Conversamos. Pero si me lleva el pinche. Gonzá reacciona el partido de Erectus. Critícanos. Ahí lo ponemos, ahí lo ponemos. Ahí lo ponemos, ahí lo ponemos. Ahí lo cuadra, ahí lo cuadra. Vamos a acabar con los superchados. Eso lo dijo Rodolfo a Efraín Aguilar, Mendoza. Bukowski. Hablen del preparador físico que está preso en Brasil. Una vergüenza. Toma. Chamares. Tú me mueres. Ya toca el tiktok. Vivimos en los tiempos del cólera. ¿Sí? Cualquier cosa que pasa, terminas en la cana, hermano. Pero es verdad, ¿no? Sin pruebas. Oye, no, pero... No hay pruebas. No, pero eso... Eso del preparador físico me parece un abuso de autoridad. ¿Abuso de autoridad? Y hablando de que... De que ha sido racista. Te das cuenta de que siempre... Después de que lo han escupido el huevo de Lula. Escuchame. O sea, ya esos coches. No le dicen nada. Pero, por ejemplo, los brasileros siempre hay problemas. Siempre. Siempre que vas. Y en otro lado meten a 10 en cana. O sea, también manos argentinos por ahí... Lo de España me parece un abuso también. No, claro que sí. Yo me acuerdo, claro. Te juro que me pareció... Lo que pasa es que... Ok. Es otro... Estamos hablando de otro contexto. Pero se equivocaron porque no tenía la camiseta de la selección. Exactamente. Pero igual el uso de la fuerza así no está bien. Pero sin ninguna prueba, por un testimonio... Él ha sido el de los recojolos. No, o sea... Él ha sido el que se ha burlado. No, y aparte de eso, imagínate que ya, ok. Mañana, ojalá que no pasen a mayores y lo dejen ir al profe y todo. Pero... Porque no hay pruebas, primero. No hay pruebas. Pero... ¿Tú qué puedes hacer para que tú... Que paguen los que te han tratado como te están tratando? No hay forma. Porque el banco está golpeado. A la multitud se le respeta. No, y a los policías. Que lo golpearon. En una vi que lo golpearon. Lo golpearon. Lo metieron como si fuese un delincuente, mierda. ¿Y qué pasa? ¿Quién fiscaliza eso? Nadie. ¿Ves? Está mal eso. O sea, abusan de autoridad. Recuerda un año nuevo con Apagón, dice. No sé, porque yo me iba de campamento, mío. ¿No? De campamento, mío. Apagón a las 12. Eso sí no ha visto. Eso sí no recuerdo. Me iba a la playa Chinos. ¿No? De campamento. Chinos. ¿Dónde es eso? Eso es por el kilómetro... Ciento... Está inventando, creo. ...veinte, más o menos. Está abusivo. 120 Cerro Azul. 120. Justo antes de llegar a Cerro Azul. Está buscando una playa que ya no existe. Gallardo. No, ¿te acuerdas de Gallardo? Ahora todos son casas y casas. Antes no había casa. ¿Gallardo qué es? Una playa era extraordinaria. ¿Ya? Pero ahora ya es un playa. ¿Ya no existe? Ah, es un balneario. Con casas. Antes no había casas. Entonces ibas a Chinos, que era la más amplia. El primer día, extraordinario. Te metías una juerga y al día siguiente, puta, te echabas a dormir toda la arena. Comenzás a salir el sol desde las 6. Eso no puedo. Eso no puedo. No sea malo. Puta, te daban a ir al baño. Ah, mierda, te metías al mar. Hasta el fondo. Puta, pero te perseguía el foco. Escúchame, escúchame, dime tú. ¿Cómo hacías para ir al baño? Al mar, pero vos. No seas malo. Al mar, vos. Ah, ¿te metías tu baile ahí? Claro. Hasta el fondo te metías de ahí. Ya malo. Y de repente aparecías y flotabas y te perseguía, vos. Te perseguía. No, 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 no. Te pesajabas así. No. Carajo, ahí está. Te perseguía. No te creo, no te creo esa vaina. Te juro, vos. Te perseguía. Qué malo. ¿Y qué? ¿Y había ido con chicas también? Sí, atrás de todas las carpas. Por supuesto, el tercer día era una... Ya te quería así, pero como loco. No, claro. No me imagino. Y las chicas así se metían en su hoja de peso. No, pero... ¿Tú conoces alguna que no caiga? No, por supuesto que no. Es más, hasta las más bonitas. Peor. Había unas lindas que ya... Peor. Esas que habían focho. Oh, Yara, oh, Yara. Ah, ¿qué? Es un elogio. Ya vamos a ir a comer una torta de chocolate ahorita con la gente. Ya no, pero ya no. Este... Brandon Vázquez, un sol. Un dólar, un dólar, un dólar. Un dólar. Mister, tuve siempre la misma sensación que Castor. Valera es muy limitado. No le salen las cosas y hace tonterías. Una decisión peor que la otra. Desde Miami. Bueno, ahí está Ralf Mercado. Ralf Mercado. Ralf Mercado. Lanza, compadre, que después me quedo hasta las 3 de la mañana. Sí, 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 sí. Ya subo una y media. Pues sí, ¿no? Y ya vamos ya. Se pasa rápido cuando estamos riendo con esas anécdotas. Yo quisiera la entrada para el partido Boys Alliance el sábado es cumpleaños de mi viejito y se cumple un mes del fallecimiento de mi abuelita. Se lo merece, ¿ah? Se lo merece. Pero todavía no la tengo. Mayweather, Mayweather. ¿Y no se la damos a él? Miembro por un mes. Es que no sé todavía si me la van a dar. Voy a sortearla. Si te la dan, que se la dan a Mayweather. Mayweather. No es que tu abuelita y te decía, mátame, no más hijitos, no pasa nada. José Daniel Morales se va, Dios mío, por un mes. Saludos, Capi y Casto. ¿A quién le tienen más fe? Puta madre. Qué fotito, ¿ah? ¿A quién le tienen más fe de que hablamos del partido? Pregúntale a Paco. Ese tiene fe como mierda. Está célibe. Sí, sí, está célibe. Más mentira. No, sí. Se le para y dice, no. Ahí no vas. Ahí no vas. ¡Ah! No. Ahí no vas. Ya. Tranquilo. Ay, cómo me río, la verdad, que me estoy riendo. Me termino el día siempre riendo. Así tiene que ser. Buen programa, hora y media. ¿Ah? Buen programa. Ya está. Olimpo.be. La casa de apuestas. Claro que sí. Regístrate en Olimpo.be con el cupón Olimpo.be y recibe 50 soles, 60 soles, por tu primera recarga desde 20 soles sin rollover, sin revólver. Así decía. Sin revólver. Decían sin revólver. Sin rollover. Lo han despertado a Neirini. ¿Qué esperas para seguir jugando y ganando como los dioses? O lo han agarrado frío. Olimpo.be, tu casa de apuestas y casino online. Yo creo que Paco lo debe estar saludando de su programa, lo ha saludado también. No creo que se le haya pasado. Sí, no, no, sí, sí le ha pasado. A ver si está bajo un puente. Está bajo. La vez pasada. Sí. Lo matas. Tú también deposita un poquito, lo matas. La vez pasada yo estaba con la hernia acá, puta, en la clínica y todo. No, ese bote con Neirini debajo un puente. Chupando. ¿En serio? Sí. Ah, te lanzó. Ah, con toda concha. Yo no le creo ni mierda. Así decía. Terminó el programa, llamé aquí y dame el teléfono a ese coño chesumar. Ah, ¿lo llamaste a Paco? Lo llamé, lo llamé. Ah, te peleaste por teléfono. No me peleé. No me había peleado. ¿No le diste chance? No, no. O sea, le dije, ¿sabes qué? Qué mala leche eres, le dije. Dije, si así son mis amigos, ¿cómo se llaman mis amigos con chesumar? Ah, y al final nos amistamos. Le dije, yo sé que no lo sé de mala leche, porque tú eres una buena persona. Ya, no, no, pero lo que pasa es que para ponerle sazón. TV digital, ya lo saben, ah, una nueva opción de ver televisión. Puedes ver de todo. Sí, sobre todo los canales para adultos. También, un poquito. Pero me gustan los eróticos, los sensuales. Ah, ¿qué? ¿También hay? No, allí me agarraste. Ah, también hay. ¿Cómo es esa vaina? O sea, ¿qué? Adultos. No, ¿pones erótico? ¿Cómo le pones? Sí, pones adultos. No, no, adultos y pones en la lupita. Y en adultos hay, ¡uh! Está que cómo sabe todo también. Todo, hay que saber. Me ganaste. No, no, no. Tanto no he llegado. Bueno, nos vamos. Último partido, un minuto. Ya, con el último partido. Los Castores. ¡No! ¡Holazo! ¡Holazo! Le pegó de punta. A los Romario. A ver, a ver. A los Romario. Tres dedos le pegó. No sé qué hizo, pero salió. A ver, a ver. A ver, Chato, no te compliques. No te compliques, Chato, no te compliques. Se complicó, se complicó, Chato. Se complicó y gol. Gol, la cagaste, Chato. La cagaste. Mira, mira. Quiso poner el cuerpo. ¡Échala! Ah, échale. Le gana la posición y mira de dónde la mete. No, no. La ha tocado hacia atrás. Atrás la empujó. Pero la mete... A ver, se reivindica el Chato. Nada. Erectus contra Castor. Ahí se viene Erectus. Uy, qué buen sombrerito. A los Riquelme. Ese juega bien. 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 De hecho. Han habido refuerzos, ¿ah? Ah, no me cabe duda que algunos que otra vez están... Esos, tú sabes que cobran 100 mangos por sus estafitas. Ah, seguro. Algunos tienen que tener sus refuerzos. De hecho. Ey, deberían fiscalizar esa vaina. Tapó el arquero lo... Ah, no. ¿Fue gol? Ah, sí. Tapó el golero. Ahí está. La huelga cagando medidas. El mismo Chato, ¿no? Ah, no. Ah, bien, ¿ah? La cagó. Uy, la cagó el arquero. Uy. Gol. Puta. Ay. Ya ves, ese de ahí. Para mí, ese de ahí juega las estafas, pey, mano. Juega las estafas. Mirá, 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 mirá. Ha podido rematar otro. Está, lo ha enganchado. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Ah, ese, ese. Sí, sí. Mano, tenés que... Fiscaliza, mano, compadre. Ahí están pagando. Están pagando para reembolsarse. Pero tú no puedes fiscalizar eso. Bueno, llegamos al final. Chao. Chao, Eric. Gracias, ¿ah? Chao, muchachos. Chao, chao. Ha sido un gusto tenerlos una noche más con ustedes. El viernes. Chao. Chao, chao. 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 Chao.